La Onda Oaxaca, noticias estatales, nacionales e internacionales y radio por internet las 24 horas, presenta Esta mañana, trabajadores del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Oaxaca estallan en huelga en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Desde las primeras horas, los trabajadores encabezados por Almicar Sosa Velasco iniciaron un paro de labores en la universidad. En entrevista indicó que ellos no buscan ninguna dádiva, solo lo que la máxima casa de estudios requiere. También dijo que no temen a ningún desalojo, ya que la razón lo avala. La Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca se ha convertido en la actualidad en un botín que se disputan sindicatos, catedráticos, familias, etc., que lo único que han buscado es tener el control de la máxima casa de estudios, apoyados de porros y grupos de poder al interior del complejo educativo. La Universidad del Pueblo ha dejado de serlo. De los 14.000 estudiantes que acuden a presentar un examen de admisión a la máxima casa de estudios, únicamente 3.243 alumnos tienen derecho a ingresar. La corrupción y venta de fichas ha sido una de las quejas estudiantiles que las autoridades han ignorado. La UAPJO, que encabezada por el rector Eduardo Martínez Elmes, que está por concluir, se ha caracterizado porque no se respeta a los directores. Por dos años un conflicto en la Escuela de Enfermería dejó sin clases a los universitarios. Actualmente es la Escuela de Ciencias la que se encuentra en disputa entre sindicatos, unos a favor del director y otros en contra. Las oficinas de la Secretaría de Finanzas fueron saqueadas. Tres catedráticos con el grado de doctorado, quienes daban clases en las facultades de Medicina y de Arquitectura, 5 de mayo, fueron despedidos por la rectoría. Taurino Sosa explicó que la decisión de quitarles las horas de clases se dio porque los docentes no compartían los intereses políticos. Los intereses políticos son los intereses políticos y los intereses políticos.